Disfuncional se refiere literalmente a que no funciona Una familia disfuncional cae en constante violencia física, verbal y emocional No son para ser domadas, son para ser amadas ¡Que me suelten! ¡Suéltame tu primero! ¡Suéltame! 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 ¡Así arreglamos nuestros problemas! Normalmente los padres de familias disfuncionales son personas muy rígidas Que producen constantemente desaliento en los hijos e hijas Por su forma de convivir no son capaces de facilitar una buena comunicación en el núcleo familiar Los métodos de disciplina que utilizan normalmente son inadecuados y producen mucho maltrato a sus hijos Quienes son los más afectados Como consecuencia de esta disfuncionalidad podemos ver diferentes secuelas tales como Desarrollo de trastornos del comportamiento Baja autoestima Ansiedad y depresión Alcoholismo Dependencia emocional Y podemos ver que el mismo patrón se repite en las siguientes generaciones ¿Qué es lo que 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 Gracias por ver el video.